Buenos días a todos. Sin mucho tiempo que perder y ni pararnos a pensar en el partido del viernes pasado, pues ya tenemos otra nueva jornada. Además, visitamos una cancha que históricamente se nos ha hecho muy difícil, una cancha en la que apenas hemos ganado un partido en los últimos años y una cancha que, como todo el mundo sabe, es una de las más complicadas de la León de Oro por sus condiciones, por su público y creo que es una buena piedra de toque para ver si el equipo ha comprendido un poquito eso que se espera de él en cuanto a la filosofía del juego, en cuanto a la idea, en cuanto a lo que queremos proponer. La verdad es que es cierto que hemos intentado no pensar mucho en Oviedo, entre otras cosas porque Oviedo jugó su primer partido muy mermado de festivos y creo que no tendrá nada que ver lo que nos encontremos mañana allí en Pumarinco, lo que hemos visto de ellos el otro día en Albacete. Y esto tiene que calar muy hondo en las cabezas de nuestros jugadores, que tenemos que preocuparnos muy mucho de lo que nosotros podemos hacer, de lo que queremos hacer, de entendernos un poquito mejor y entender lo que queremos hacer en cada momento. Creo que esa es una de las claves para que mañana, ante un equipo, con un entrenador con mucha experiencia, vamos a entrenarnos en Oviedo con un jugador, obviamente determinante durante tantos y tantos años como es Arteaga y lo que tenemos nosotros es que tratar de ser fieles a lo que queremos, insisto, he insistido mucho durante estos dos entrenamientos y lo haré mañana en pensar más en lo que nosotros debemos hacer bien, en lo que nosotros podemos hacer bien y que creo que se está realizando un buen trabajo que el otro día no fuimos capaces de plasmar. Yo creo que el equipo tiene claro que vamos a una cancha complicada, que vamos ante un rival que sin ninguna duda querrá resarcirse de la mala imagen de la primera jornada, igual que nosotros, y que será un partido duro como todos los de la Liga. ¿Alguna pregunta? Normalmente siempre es el entrenador, es que después de una derrota lo mejor es volver a jugar rápido, pero en este caso no sé si es así porque me he dado tiempo a trabajar, a arreglar cosas. Sí, es cierto. A ver, por una parte, como estamos en el punto de la temporada que estamos, los errores son muy claros y se definen muy claros. Entonces, hemos ido mucho más rápido a lo concreto, a lo conciso. O sea, ha sido más rápido detectar el error y enseñárselo, que a lo mejor cuando la temporada va muy avanzada, que tienes que ir más fino, que tienes que ver los detalles. Yo creo que ha sido fácil, entre comillas, fácil detectar los errores tácticos, fácil detectar los errores de mentalidad, de mentalización, de motivación. Y en ese sentido sí que nos ha importado mucho el poco espacio y tiempo. Tácticamente, ha costado un poquito más, aunque sea muy claro, porque tienes que hacer más cosas. Y luego, aparte, nos llega un jugador nuevo. Entonces, es verdad que vienen dos jugadores nuevos en los últimos cinco días y el trabajo va mucho más a los detalles tácticos que a otra cosa, que a lo mejor tampoco nos van a venir mal. Porque he visto el partido del otro día, como hicimos muchos errores de sistema, muchos errores de ejecución, muchos errores de timing, de movimiento. Y eso, en ese sentido, a lo mejor estas tres sesiones con la de mañana nos van a ayudarnos. Pero sí, es distinto. Es cierto que no da tiempo a pensar mucho, pero en este caso, bueno, yo creo que nos ha venido bien el volver a jugar, porque el equipo tiene muchas ganas de demostrar que lo del otro día fue un mal partido de un equipo que está en proceso de construcción todavía. ¿A planos de ese proceso de construcción de ese tipo de hacer, que creo que tendrá uno o dos entrenamientos a vosotros? Sí, Alí llegó ayer. Es cierto que la verdad es que la predisposición de los dos jugadores que han venido, tanto Bonda como Alí, ha sido increíble. Que estén aquí tan rápidamente. Ayer él estaba jugando el sábado por la tarde y ayer por la tarde estaba entrenando con sus compañeros. O sea, en ese sentido, la predisposición y el trabajo del club y de los jugadores por querer venir es sensacional. Pero es que las características de Alí son tan específicas y tan claras que hoy mismo se ha adaptado súper bien a los sistemas. Es cierto que tenemos que acotar el playbook de jugadas, lógicamente, porque no puede llegar y meterle todo el playbook completo. Y luego que ciertas jugadas están hechas para este tipo de jugador. O sea, un jugador que bloquee, que continúe, que esté en posiciones intermedias a la hora de poder buscar posibilidades de ataque. Y la verdad, la sensación del trabajo de hoy es que el chico viene con muchas ganas. Viene con mucha ilusión y sin ninguna duda, ahora le decía Jules, que ahora tiene otra pareja de baile con la que entretenerse. ¿Y se acuerda si es cierto que se sigue pensando que tiene y va a baile? Sí, sí, sí. Sí, sí. Marcus, que le di toda la información que tengo es que llegará en los próximos días. Es cierto que no te puedo decir exactamente cuando, pero la información que tengo es que él llegará y lo estamos esperando. Yo creo que en ese sentido tener a un jugador en la plantilla como Alí ayuda mucho a, digamos, estar más tranquilos en cuanto al día a día. Porque sacar a un jugador de posición constantemente como es Kevin, los problemas que ha tenido Jules en los últimos partidos se hacen muy complicados. Yo no me quejo nunca, pero no es lo mismo montar una estructura de entrenamiento con cinco interiores a montar una estructura de entrenamiento con uno y medio. Hombre, a esto se juega con pido, ¿sabes? ¿Hay posibilidades de que se quede después de la temporalidad? Sí, sí, sí. Hay posibilidades. Creo que los movimientos que se han hecho en este sentido han sido estratégicamente muy bien planificados en esta parte. Es cierto que esto no debería estar sucediendo, eso lo sabemos todos. Todos, no hubiese gustado que estuviese el equipo confeccionado, todos, absolutamente todos, confeccionado hace ya tiempo. Pero en este sentido no es tan raro como aparenta ser. Es cierto que da sensación de que ahora vamos a esto, ponemos este parche, ponemos este otro parche, pero es que creo que no es un parche, es que creo que un equipo para competir en la Leiporo tiene que tener dos o tres interiores porque si no, no compites. Tienes muchos problemas. Puedes solventar situaciones puntuales. Pero yo creo que tener ahora a Ali y saber que va a llegar Marcus lo que hace es proteger lo que tenemos y el buen trabajo que se está haciendo. Y quiero que la gente esté tranquila en ese sentido. Ali es un chico trabajador. Todos los informes que nos han mandado de él son sensacionales como persona, como ética de trabajo y hace un trabajo muy específico en una posición muy específica. Y lo tenemos aquí. Yo estoy muy contento. Evidentemente me hubiese gustado que Marcus estuviese el día uno. No es así. Pues no me voy a lamentar por eso. No tenemos que lamentarnos. Hay que lamentarse. Hay que trabajar. Y tener confianza en el equipo, en el trabajo del cuerpo técnico, del club y llegar a Oviedo con la máxima ilusión por ganar un partido. ¿Y eso la va a estar en el momento? Bueno, pues tenemos que ver alguna situación personal de Caspar. Tendremos que ver a Pablo. Pablo ya está entrando con el grupo, lo cual es una grandísima noticia. Muy buena noticia. Y bueno, no queremos precipitarnos porque si hemos aguantado hasta ahora no nos vamos a precipitarnos. Pero bueno, sí, tendremos algún problemilla. Pero nada, tenemos ahí a los chicos. Creo que hoy ya ha empezado a mostrar un poquito del porqué está aquí. Y creo que todo el mundo está muy preparado para una bonita pelea. Mañana y en Oviedo. ¿Qué pasa con Caspar? Nada, tienen dos asuntos personales y vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suspend y negros unidos con Càceres! ¡Suspend y negros unidos con Càceres! ¡Suspént y negros unidos con Càceres!